¿Qué tan riesgoso puede ser enviar mensajes a través de las redes sociales con imágenes explícitas? Las consecuencias para algunos van desde la humillación pública, el bullying y, en el peor de los casos, el suicidio. Es el envío de imágenes con alto contenido erótico o pornográfico, no necesariamente pornográfico, sino fotografías o videos sugerentes, a través de plataformas digitales. Esto con la finalidad de tener una interacción aparentemente más íntima con la otra persona. Y este tipo de imágenes se piden como prueba de amor o sugieren llevar las relaciones personales a un nivel distinto, aunque tiene riesgos altos. Una práctica que si bien forma parte del libre ejercicio de la sexualidad, desafortunadamente no es segura del todo, ya que si no es respetado el consenso, no se puede garantizar la seguridad y la privacidad de los involucrados. La consecuencia del sexting, que sería la pornografía de venganza, tiene tantas secuelas tan graves como si fuera una violación cibernética. Yo considero que no hay un sexting seguro, es complicado. Hay quien asume que si no sale tu cara, si no salen tus tatuajes, si no señalas tus aretes, tu medallita, pues va a ser una forma anónima de mandar las imágenes. No hay marcha atrás. Una vez que una imagen se sube a internet, no hay forma de recuperarla. La imagen se reproduce por miles, cientos de miles de veces de manera instantánea. Que este fenómeno en México detone en 2012. Esto es a raíz de la hipersexualización, sobre todo en niñas. La hipersexualización en niñas implica la mercantilización del cuerpo y la aprobación por la opinión ajena de las personas. Entonces los niños y las niñas, en un afán de pertenecer, un afán de gustar, de agradar, de ser parte de, empiezan a sexualizar su cuerpo y a buscar aprobación ajena. Creo que básicamente eso ha detonado una exposición brutal en los jóvenes en difusión y exposición de su cuerpo. Sin comprender que no es un juego, es un delito. El Código Penal Federal establece de 7 a 12 años de prisión a quien difunda material audiovisual pornográfico de una persona menor de edad. Pero no es tipificado en toda la República. Hay algunos estados de la República, no todos, que ya tienen legislación sobre la difusión de imágenes íntimas que se pudieron obtener con o sin el consentimiento de la víctima y sancionar con cárcel en el tema de los estados de la República. Pero también tenemos un Código Penal Federal que rige al país. Y este nos permite acceder a un artículo concreto que nos habla que comete el delito quien difunda, transmita, comparta o almacene imágenes, sonidos o audios obtenidos con o sin el consentimiento de la víctima y se sancionará con hasta 12 años de prisión. Hay que imponer sanciones ejemplares y mucho más agresivas a quien difunda contenidos íntimos porque, insisto, la voluntad de la víctima se ve permanentemente afectada y se equipara con la violación de manera cibernética.